Amáos y confiad los unos en los otros, pues el amor y la confianza en un alma le permite florecer y desarrollarse para poder asumir responsabilidades y crecer en fuerza y estatura. No puedes esperar que un niño crezca si todo se le da hecho. Se le ha de enseñar a pensar por sí mismo, a tomar sus propias decisiones y a no confiar en que sus padres van a hacerlo todo por él. No es fácil ver que las personas que amamos adoptan una decisión equivocada y sin embargo a veces se ha de consentir para que aprendan ciertas lecciones. A veces las lecciones pueden aprenderse de un modo fácil, pero a menudo sucede que si aprenden de una manera dura, jamás se olvidarán. Por eso nunca seas sobreprotectora. Aprenda a soltar las almas que tengas a tu cuidado, sean quienes sean o tengan la edad que tengan. Deja que asuman sus responsabilidades y lo que es más que disfruten al hacerlo y ayudaos entre vosotros a crecer de ese modo. Tomado de Unity la palabra diaria Tomado de Unity la palabra de 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 la